El presidente Donald Trump esta noche hará campaña en Pensilvania. Anoche en la Florida, el mandatario volvió a desestimar la pandemia y su propia experiencia con el COVID-19. Me siento tan poderoso que les daría un beso a todos en la audiencia, dijo el presidente. Repitió que es inmune al virus. Pero el doctor Fauci dice que Trump lo único que está haciendo es buscar un problema aglomerando a tantas personas en los mitines. Trump le contestó que su brazo de lanzar es mucho más preciso que sus pronósticos de la pandemia. Se refería a este lanzamiento de Fauci en el juego inaugural de los nacionales de Washington. La crítica a los mitines de Trump hoy la repitió su contrincante demócrata. Mientras más tiempo es presidente, más insensato se vuelve, dijo Biden. En el sur de la Florida, el demócrata buscaba el voto de los ancianos que se han desilusionado con la presidencia de Trump. Biden no se puede confiar en lo que en el momento muestran las encuestas. Ciertamente a nivel nacional lleva la ventaja, pero aún esa ventaja no es tan cómoda como él quisiera. Y hay estados donde ha perdido algo de terreno, como en Florida. Como resfuerzo, Biden anunció que el expresidente Barack Obama saldrá a hacer campaña en su nombre. La estrategia de la campaña del demócrata es en los próximos días visitar estados que los republicanos ganaron hace cuatro años, pero que ahora están en juego. Ambos candidatos hoy se comprometieron a participar del último debate presidencial el próximo 22 de octubre. En Washington, Janet Rodríguez, Univisión. En Washington, Janet Rodríguez, Univisión.